Voy a decir a, no solamente a Irma, le voy a decir a todos los jóvenes y a los no tan jóvenes, le voy a decir algo. Hasta el año 90, Venezuela era una joya, una joya en riquezas, en fuentes de empleo, en desarrollo, tecnología. Era el país más avanzado de Latinoamérica hasta que llegó Chávez en el 92, porque Chávez comenzó a conspirar en el 86. Luego en el 90 se empezó a fraguar todo el golpe y en el 92 ya sabemos lo que pasó, lo que hizo Chávez. La gente no sabe lo que era Venezuela en el 60, 70, 80 y 90, hasta el 90, se los digo yo. Y la gente habla de las bolsas clave, de las señores, en Venezuela había eso, pero de calidad. En Venezuela, en la época antes que llegara Chávez, no había Mercal, no había el Clave, había algo mejor. Que también era subsidiado, pero de productos de calidad, productos de calidad, se llamaba Proval. Le pido a todos ustedes que me vayan acordando para recordarle a la gente. La gran misión vivienda Venezuela. Puro robo y corrupción. Antes en Venezuela había algo que se llamaba INAVI, que le daban a crédito, a muy bajo costo, casa a la gente de media y de baja clase social. En Venezuela, el nivel de infraestructura, puentes, carreteras, eran de primera. De hecho, todas esas grandes obras que hay en Venezuela, que usted ve, esas grandes autopistas, esos grandes hospitales de magnitud, se hicieron antes de Chávez y todavía persisten. Chávez, el régimen no hace obras y cuando las hace, hace mal. Se deterioran y se pierden. Para que sepa lo que era el desarrollo. Antes, en Venezuela, porque la gente cree que Chávez y Maduro hicieron un milagro, destruyeron lo que era Venezuela. Los servicios básicos, no se te iba el agua, no se te iba la luz, era privatizada. En Venezuela, Maracayú se llamaba Enel Ben, El Oriente, era privatizada, pero era los recibos a muy bajo costo. Igual que la luz, la luz, igual estaba el Inos antes, que era el del agua, servía. El teléfono era privado, Can TV, era de calidad. Se te dañaba el teléfono e iban a arreglártelo a tu casa. Para que sepas. Estos que se la pasan hablando mierda de que no había cupos para estudiantes, falso. ¿Y dónde estudiaron entonces ellos? ¿Dónde estudió Jorge Rodríguez? ¿Dónde estudió Diosdado? En la misma academia militar de la cual ellos se graduaron, hablan paja. De los liceos y las escuelas, de muchos izquierdosos vagos que pasaban hasta 10 años para sacar una carrera de 5 años. Si había cupos, lo que pasa es que eran unos vagos que querían estar 10 años en una carrera. Era bueno, el papá de Jorge Rodríguez estuvo en la universidad hasta los casi 40 años y no se graduó. Antes, señores jóvenes, señores chavistas, las pensiones no eran de humillación. Antes había el seguro social, HCM. ¿Se acuerdan de la hospitalización, seguridad y maternidad de los HCM? ¿Se acuerdan de lo que era el seguro social antes? Las pensiones no eran de humillación. Con tu jubilación, cuando te la pagaban, salías de vacaciones con tu familia. Te alcanzaba para comprarte un carro. Con la liquidación o con la pensión o jubilación. Con lo que te pagaban en los aguinaldos, que era costumbre. En Navidad, pintabas tu casa, comprabas arbolitos, comprabas los juguetes de los niños, comprabas tu cena de Navidad y hacían los estrenos de la ropa, para que sepas. Antes de que llegara Chava el Poder. Que Mercal, antes había Probal, que era Calidad. La misión Sucre, la misión Riva, señores, antes había eso y más. Antes había algo que se llamaba ACUDE para la gente. Que no podía estudiar. Y la enseñaban para sacarla del alfabetismo. Antes en Venezuela no estaban los barrios adentro. Que por cierto, adentro no tienen nada. Eran médicos y habían los ambulatorios. Ambulatorios, que por cierto, las ratas chavistas, le cambiaron el nombre y le pusieron los barrios adentro. Pero es CDI. Antes en Venezuela no existía esa mariquera que barrio adentro o que CDI. Eran los ambulatorios populares. Para que sepan. Antes en las escuelas. Habían comedores populares y te dan tu desayuno y tu vaso de leche escolar. Entonces cuando a mí me hablan de los logros del chavismo. ¿Cuál es el logro? Si todo está inmerso en una corrupción. Y ahí existían. Viviendas para la gente humilde. Pensiones dignas. Salarios dignos. Échale bola. Que mi papá se iba de vacaciones para Estados Unidos todos los meses. Había algo que se llamaba la Gran Beca Mariscal de Ayacucho. Entonces a mí me hablan de esa Venezuela de humillación. Antes se perseguían a los delincuentes. Lo que pasa es que los que se quejan de la Cuarta República. Como Jorge Rodríguez. Es que su papá era un delincuente. Es que Luis Ortega y su marido eran delincuentes. Eran guerrilleros, estafadores, secuestradores. Entonces no eran unos mártires. Fueron apresados, perseguidos políticos. Eran unos delincuentes. Antes se dormía con las puertas abiertas de las casas. Para que sepa. La policía era respetada. La Guardia Nacional, uno veía un guardia y lo respetaba. Un policía metropolitano. Con todas las deficientes que tú puedas hablar. Para que sepan. Entonces la gente me habla de eso. Vamos a ver si alguien más se podía comprar carros a crédito. Es correcto. Es que con la jubilación, mi mamá ganaba. Mis padres tenían las utilidades de Navidad. Y teníamos ropa nueva, carros, juguete, arbolito. Pintaban la casa, compraban la comida de Navidad. Nos íbamos en vacaciones. Nos íbamos de vacaciones. De Maracaibo, Puerto la Cruz, Margarita. Eso no es mentira. El Ministerio de Educación daban pantalones, camisas y zapatos. Correcto. 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 Ricardo Wendez, pero si estaba así, si estaba así, porque votaste por Chávez, porque nos lavaron el cerebro y nosotros creíamos que estábamos mal en aquel entonces. Como dicen por ahí, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y yo era un muchachito, un ignorante. Ojalá yo hubiese tenido el conocimiento que tengo ahorita en esa época. Y por eso les hablo con conocimiento de causa, para que no cometan el mismo error, para que no se dejen lavar el cerebro. Porque nos hablaron. Imagínate tú, aquella Venezuela estaba bien y Chávez vino a ofrecer algo mejor. Y la vaina fue peor. Y por eso no es que yo vote por Chávez, es que muchos votaron por Chávez. O Chávez vino de Marte, de Júpiter, de Saturno. ¿De dónde se nació el chavismo? De Acción Democrática y de Copey. El papá de Chávez era Copeyano, el papá de Diosdado era Deco. Habían las becas escolares. 100 bolívares, Wendell, eso costaba. Ganaba mi papá. Y me alcanzaba por un mercado de 22 días. Entonces la gente, ¿por qué votaste? Yo era un, pero un estúpido, un ignorante, muchacho, un muchacho, que me lavaron el cerebro. Y por eso es que le estoy hablando así, para que no se dejen lavar el cerebro. Para que sepan. Vamos a ver qué más me acuerdan aquí. Miren, los trabajadores petroleros, mi papá siempre trabajaba en la industria petrolera, era ingeniero. Bueno, los trabajadores petroleros, hasta los obreros, eran bien ganados. Yo tuve 18 años en PDVSA. Y era lo mejor. Para que sepan. Entonces, en esa época habían subsidios, habían créditos, daban casas, servían los ondulatorios, los peajes. Los peajes eran mixtos. La gente le daba los peajes entre el gobierno y la empresa privada. Y los peajes servían las carreteras, las autopistas. Y si se te accidentaba un carro, se te explotaba un caucho, o tenías un accidente, llegaba rápido la ambulancia de ese peaje. Y una grúa. Tú pagabas el peaje y te daban un papelito. Si a ti te pasaba en el trayecto de un peaje a otro, te pasaba algo en la vía, te respondían. Hasta un seguro había. Si tú tenías un accidente que era causado por el mal estado de la carretera, el peaje asumía los cargos de la hospitalización. Si se te rompió un caucho, el peaje tenía que pagártelo. Si se rompió por la carretera. O si tu carro se te accidentaba, se recalentaba en la vía, el peaje te ofrecía una grúa desde una ciudad a otra. Los cajeros siempre tenían dinero. Tener un billete de mil y de dos mil era como tener 50 en las manos de un niño. Habían comisariato. Los que no saben qué es comisariato eran en algunas empresas del estado y pública y pública y privada. Había unas especies de supermercados. que los generaba la misma empresa y eran abastecidos por una gran cantidad de comidas. Y ojo, había comida nacional e importada. Habían las galletas suizas. Y era todo a menos de la mitad del precio para los empleados de esa empresa o de esa institución. Eso se llamaba el comisariato. En los trabajadores regalaban juguete a los niños. Correcto. Y la cesta navideña. En las empresas públicas y privadas. Las becas y los estatiques. Los estatiques, bueno. Hasta iban para las putas con los estatiques. Se lo juro. Habían personas, trabajadores que tenían... Que cobraban estatiques y no tenían mujer. O eran solteros. Y se iban para la licorería, para las putas. Y pagaban con estatiques. Habían fiestas de fin de año en todas las instituciones del Estado. Intercambios de regalos. Eso era la Venezuela. Te estoy hablando hasta el 90. Las becas escolares y alimentarias. La cerveza siempre estaba fría. Así es. Los supermercados, los anaqueles. Había full. Había la Torre del Oro, Mavesa, Mayonesa, Kraft. De la marca que tú quisieras. Nelly. Había la leche de todos lados. Jugo, Yuquerí, Frica. Había variedad de productos. Había competencia en el mercado. Con productos de calidad. Y competía la calidad y precio. Y tú podías... Estaba el supermercado Victoria. Central Madeirense. Estaba Cada. Estaba... No joda. Había supermercados en cada esquina. Yo compré como revelación un tanque de mil litros y una bomba de agua para guardar cuando se iba el agua. Luego empezaron a funcionar Inavi, Inrevi, las casas, etc. El metro, para la época, que no lo hizo Chávez, por cierto. Chávez lo destruyó. Era el metro más sofisticado de Latinoamérica. Por cierto, lo hicieron los españoles. Para que sepan. Había aceite de Diana, Batel, el otro. No jodas. ¿Ah? Los trasplantes de riñones, para la época, se hacían, bueno, las medicinas para los enfermos con VIH, para los diabéticos. Te las regalaban en los hospitales. Tú ibas al seguro social y te daban las medicinas. Eso era Venezuela. Había transporte para los estudiantes de lunes a lunes. Pagaban medio pasaje también el transporte público. Para que sepan. Pregunta usted lo que era PDVS antes. Para que sepan. Chichar chichero. Sí, sí. Yo tomaba bastante chichar chichero. Era un señor con un sombrero, un carrito, una vaina. Bueno, había gente que tenía tres cédulas. La gente iba a sacarse la cédula por ociosidad. Oye, me voy a hacer una cédula hoy. Iban a la otra semana. Me voy a hacer una cédula hoy. Para que sepan. Y ojo, que en esa época no había el desarrollo y la tecnología que hay ahorita en el mundo. Y para la época Venezuela era avanzada. Con todo lo que nos quejábamos. Trabajar en PDVS, esa verga era. Todo el mundo quería trabajar en PDVS. Era un honor. Por supuesto, estaba Polar, la Plexi. Pero la segunda empresa de generaciones de empleo, después del sector público, era PDVS. Y el hipódromo. Y el hipódromo. Éramos ricos y no lo sabíamos. Échale bola, que mi papá viajaba una vez al mes para Estados Unidos. La gente se iba para Estados Unidos. Te lo juro por mi santa madre. A comprar casa. Que por cierto, mi papá no compró casa porque... No, no, ¿para qué? Y tal. Era normal. Iban a comprar televisores. Iban a comprar ropa. Mi papá viajaba para Estados Unidos. Viajaba a mis padres. Y traían ropa. Levy, Van, la cosa, la Conver. No traían ropa. Para que sepan. Las universidades públicas tenían piscinas olímpicas, comidas balanceadas para los atletas de alto rendimiento. Sí, sí, los trabajadores de PDVSA, mi papá era trabajador de PDVSA, eran unos roll stars. Eran unos, no jodas. Eran unos, unas estrellas. Eso era Venezuela. Eso era Venezuela. Eso era Venezuela. Lo primero que hizo Chávez fue acabar con PDVSA. Crédito en los almacenes. Sí, tú ibas a los turcos, a los árabes, y te daban crédito para comprar sábana, ropa, mueble, televisores, colchones. Había, se creía en la palabra. Tú ibas a un almacén a pedir fiao, de los turcos, de los árabes. Y te anotabas ahí vivo en tal cosa. La gente te iba a vender los muebles a tu casa. Fiao. mi papá también cambiaba carro todos los años todos los de acuerdo como que el malibú que la para la época con el tener un malibú era nada estaban las ensambladoras como dice martín de auto la chevron la ford ferro minera bueno lo que yo tenía un tío que trabaja en trabaja vencidor lo que era la empresa básica de guayana antes era una mina todo el mundo quería trabajar en la empresa básica de guayana o pedevesa pero es que trabajar en una institución del estado era un caché mi suegra es jubilada en la fiscalía y trabajar en la fiscalía antes una secretaria una señora de limpieza era fenómeno para que sepan si el que tenía un carnet parecía rico y bueno la línea aérea antes aeropostal y lo que es biaza lo que era biaza y aeropostal dos lineares venezolana esa era una belleza una belleza desde el capitán estaba bueno la aeromoza bellísima y la calidad de la atención y los precios en los aviones me acuerdo de la propaganda aeropostal 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 tu mejor compañía y en jeve compraba había unas tiendas no multitiendas que se llamaba en jeve que comprar los electrodomésticos a crédito la cerró el chavismo en maracaibo había una cosa que se llamaba también una tienda por departamento se llamaba fin de siglo se acuerda de fin de siglo para que sepan en jeve claro mira cómo nos vamos acordando mira cómo nos vamos acordando mi tío trabajaba en edelsa eso era lo máximo mire no tú viajaba nosotros que vivíamos en puerto de la cruz y vivíamos con maracaibo cuando tú pasabas por maracay y valencia y el big law center debe ser en una vaina hermosísima bueno habían almacenes tiendas importadoras empresas proteín al no sé qué verga maracay saboy la galleta no sé qué coño había las empresas una al lado del otro tú ya por la avenida cuando viajabas tú ibas por la toda la autopista salía de caracas y caracas era colorida con los avisos tan hermosos de las publicidades y todas las maraca y valencia y eso eran empresas 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 una vaina gigantesca una vaina de sacamos fiado en fin de siglo dorsal porque como dorsal no hay ay dios mío qué bello qué bello qué bello qué bello recuerdo y eso es hasta no hace mucho hasta los 90 gente hasta que llegó la basura peste chavista y empezó a expropiar todo ese poco empresas y las quebró y las quebró pero bueno para que es bueno arrepentió hasta la médula de haber creído en esta desgracia sí pero estamos a tiempo no de ser la venezuela que fuimos antes de ser mejor de ser mejor porque hemos aprendido y algo importante y bueno que tenemos que muchos venezolanos que estamos afuera hemos aprendido tanto a comparar lo bueno de lo malo la calidad de vida los servicios el agua el respeto a las normas las leyes ya no tirar basura aquí a respetar los cruces entonces ya tenemos una mentalidad de ahorrar luz porque es más cara aquí el agua más disciplinados nos hemos preparado tenemos más conocimiento los que estamos aquí y los que están en venezuela han sabido lo que es la destrucción chavista y han aprendido a valorar más del país como nosotros que lo extrañamos y allá están viviendo la en carne propia entonces por eso es que yo siempre les digo a mis hermanos a los jovencitos a las que no son tan joven lo que era la venezuela hasta el 90 hasta el 92 que llegó el arrastrado chávez que ustedes saben porque acá los andrés le tiraron le tiraron el golpe de estado planificó porque ellos venían planificando un golpe estuviera quien estuviera desde el año 86 en los cuarteles se empezó a organizar el chavismo con estas ratas militares después en el 90 ya tenían todo planificado con algunos políticos de izquierda comunista fabricio queda un poco de rata que ellos llaman héroes un poco de vagos comunistas estaban conspirando pero en el 86 se estaba fraguando eso hasta el 90 ya el 90 lo tenía todo cuajado y ellos le iban a tirar coñazo estuviera quien estuviera mala suerte que gana el 88 el gocho en el 88 venezuela estaba bien y Carlos Andrés Pérez le tiran el golpe la excusa pues pero mentira solo tenían planificado ya para hacerse del poder estuviera quien estuviera en el poder hizo un decreto valientemente valientemente porque había mucha bonanza petrolera pero como a la gente no le gusta que le digan la verdad sino que le gusta que les engañe cometió ese pequeño error Carlos Andrés de ser valiente y ser honesto y decir que iba a tomar unas medidas económicas para la reactivación económica del país y el país se desprendía en riqueza porque teníamos con que y fue que para la época de Carlos Andrés cuando Chávez le tira el coñazo a Carlos Andrés es que iban a aumentar la gasolina que es la más barata del planeta tierra un medio un medio y por eso el estallido social ahora el arrastrado Chávez a aumentar la gasolina como le ha dado la gana toda la semana aumenta la gasolina no que esta es la privilegia de la botana y nada aumenta la comida el salario para abajo la inflación para arriba y todo el mundo tranquilo y acá los Andrés porque anunció que iban a aumentar no joda señores les voy a decir a ustedes los que no saben lo que es un medio en Venezuela es todo por 0.25 centavos 0.25 centavos la moneda de menos denominación y valor en nuestro país iban a aumentar la gasolina para generar riquezas de PDVSA que estaba haciendo mucha extracción del petróleo y reactivar la economía eso no iba a afectar pero esto hicieron un escándalo y bueno ya sabemos el cuento ¿cuántas veces aumentó Chávez y Maduro en la gasolina? ¿la inflación cómo está? ¿la devaluación de nuestra moneda? ¿cuántas veces se ha devaluado la moneda? para que ustedes vean 25 céntimos 25 céntimos para que vean pero bueno esa es la Venezuela antes de que llegara Chávez bueno